Está Mica Pepino, periodista argentina que se encuentra en este momento en Madrid. Ella vive allá. Hola Mica, ¿nos escuchás bien? Muchas gracias. Hola Pame, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. ¿Te escuchás desde el piso? Sí señora. ¿Te podés hacer un pasito para atrás o estás en la calle y no podemos? Por atrás, por el video, está la puerta del hotel. Yo para que no cortaste con el grafo. Igualmente les muestro, les cuento, estamos acá en la puerta del hotel, el hotel boutique. Bueno, es un hotel para empezar, no es nada barato, está en una zona bastante linda de lo que es Madrid, está en una zona bastante, bueno, un barrio muy conocido por ser chueca, se llama, es el barrio gay de Madrid, es muy top, hay muchísimas panaderías, cafeterías, hay muchísimos restaurantes, barcitos. Esta es la puerta del hotel, se llama Only You y queda, bueno, como decíamos, aquí en este barrio. Como vemos, el hotel es bastante top, también tiene como unas cositas para ir, por ejemplo, esto que es una panadería, cafetería. La verdad es que aquí es donde se pasan sus días, por lo menos por ahora, Shey, que bueno, realmente llegó hace muy poquito a lo que es Madrid. Sí, lo llegaste a ver, Vika. Entonces acabemos, el barrio es muy, muy bonito. Sí, lo llegaste a ver a Shey, te lo cruzaste. Yo no lo llegué a ver, pero realmente la información que nos llega es que él está por estrenar una nueva comedia musical acá en Madrid. Realmente se ve que, por ejemplo, acá está el Teatro Infanta Isabel, enfrente de lo que es el hotel donde Shey está parando. Sí. Bueno, cabe destacar también... Esto es importante, Mika, lo que estás contando. ¿Un dato? Él estaría por estrenar una obra de teatro. ¿Se está preparando? Sí, eso es lo que es... ¿Cómo te llega la información? ¿Cómo te llega esta información? Bueno, esa información la hemos recopilado porque evidentemente en Argentina se le han cerrado mucho las puertas laborales y él tenía por acá contactos, entonces ahora estamos, bueno, tratando de ver bien, a ver cuál es la obra que él se dice que estrenaría para empezar este nuevo año laboral acá en Madrid. A ver si podemos filmar un poquito adentro del hotel, no lo sé porque la verdad es que es súper top y súper exclusivo. Las puertas se abren solas, ya lo ven, a ver, capaz me retan, pero bueno, no importa. Este es como el... El hotel por dentro. Bueno, el recibidor. Acá estamos en lo que sería un bar del hotel, pero la verdad es que es muy, muy exclusivo. Entonces, sí. Mica Carlos Monti, ¿cómo te va? Mientras vos mostrás que estás haciendo un paneo de este suntuoso hotel boutique donde está alojado desde hace casi una semana Jay Mamón, yo te quiero decir lo siguiente. Con respecto a lo de Omar Caliquio, que es lo que se está hablando, de hecho ayer en Lam se contó la historia de la reunión entre Jay Mamón y Omar Caliquio. Omar Caliquio habló con nuestra producción y dijo que es cierto que tomaron un café, que él se interiorizó justamente de la situación en que estaba atravesando Jay, pero que él no puede producir una obra, primero porque no es productor, segundo porque no tiene el dinero para hacerlo. Sí puede aconsejarlo, sí puede ayudarlo si él tiene intención de realizar una obra. Por otra parte te cuento que el que está en España también y desde hace ya bastante más tiempo que Jay, es el representante de Jay Mamón. Estamos hablando de Javier Furgan. Furgan está en España, con lo cual es verdad que puede ser que Furgan esté tratando de conseguirle a Jay la posibilidad de poder hacer teatro. Sí, de conseguirle alguna participación. Exacto, exacto. Yo hablé con Furgan ayer, no tiene ninguna conexión con relación a trabajo futuro, Jay en dos semanas estaría volviendo, aunque ha sido negado, se encontró varias veces que no tiene casa, pero sí lo ve a Jay. Y yo tengo imágenes de Jay paseando por una feria artesanal, totalmente distendido, con unas bermudas, una camisa caribeña y está sanando de a poco, porque creo que el que más tiene que sanar es él, porque creo que tiene heridas en el alma a partir de todo lo que dijo Lucas. Lucas yo en la nota que hizo con Mazoco ayer lo vi realmente recuperado, lo vi fuerte, sólido y sabiendo para dónde tiene que caminar. Jay hoy no sabe cuál es su futuro. Está con nosotros también Alejandro Schuchman acá en nuestra mesa, quiero agradecerte Ale que hayas venido. Un gusto, Pamela. Y qué fuerte entrar justo en este tema, pero lo que está diciendo Luis, no puedo dejar de preguntarte tu mirada como psicólogo con respecto a este tema. Decimos, Luis, Jay, ¿debes sanar? Sí, a ver, es traumático para Lucas. A ver, siempre que hay un vínculo... No, pero te estoy hablando de Jay, vamos a hablar de Lucas en minutos nada más, pero justo como Jay se encuentra ahora, en España, tratando de reinventarse, imagino, ¿no? O no sé, que lo diga él, porque no tenemos la palabra de él, estaría volviendo en dos semanas, pero en el mientras tanto dice Luis Ventura, que habló con el representante, con Javier Furgank, que le dijo que quiere sanar y hoy empezar a sentirse mejor. Entonces, como psicólogo, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que en esas situaciones, Pam, es tiempo de procesar y de poder entender aquello que pasó con, a ver, los años, ¿sí? Y ver qué nos queda cada uno desde la historia que se vivió. Estamos conscientes que todo lo que uno puede llegar a decir en este momento tiene una repercusión del otro lado. Entonces, uno dice, ¿qué digo de Jay? Que no sea mal interpretado, ¿no? Como que estarías defendiendo de un lado o del otro. Esto es, hablamos de Lucas, ya vamos a hablar de Lucas. Pero en este momento está Jay en España, quien no fue condenado por la justicia, pero que estuvo involucrado, claramente. Podría estar acá caminando si se le ocurre por la calle. Porque no tiene esa prohibición. Pero no lo hace. Ni acá ni en España, ¿eh? No lo hace. Tal vez la palabra sanar la podemos encuadrar en lo que planteaba ayer Lucas, porque planteaba Lucas que el problema de este tipo de gente es que abusa de menores que cree que no comete un delito. Por eso, acá es donde te pido la palabra. Acá es donde te pido la palabra. O sea, marcar con claridad que es delito o que no. Más allá que desde lo emocional, eso nunca prescribe el dolor. Sí. Ahí, Pame, lo que hay, más allá de la cuestión jurídica, es una marca emocional fuerte, porque hay una asimetría en el vínculo. Y esta es la cuestión. Sí, son historias de vida distintas. Entonces, no es gratis. No es gratis en absoluto. Más allá de lo que la figura legal marca, y esto lo irá al tiempo con la justicia y demás. Pero hay una cuestión de disparidad, donde se borra la asimetría. Y hay un adulto que tiene que poner un límite. Y cuando el adulto no pone el límite, hay algo ahí que no está funcionando bien. En general, hablo de las relaciones... El que tiene que poner el límite es el adulto, siempre. Siempre, siempre. Porque estamos hablando de un chico y un adulto. Y el chico no sabe del límite porque es chico. Está Mica Pepino desde Madrid. Ella es periodista argentina que está viviendo en Madrid. Mica, tenés información. Te escuchamos. Sí, mira, justamente acá, grabando afuera del hotel, que estamos afuera, salieron dos señores argentinos, que no les pude preguntar el nombre porque los tenía ustedes al teléfono, no quería cortar la comunicación. Pero realmente me dijeron que, Shea, se sienta a la mañana a tomar el café ahí donde lo vemos. Ahí donde es el... Ahora voy a ver si lo puedo mostrar un poquito más. Ahí lo tomó con tomar caliquio. Y lo que sería el recibidor del hotel, a ver si se ve, aquí es donde, aquí es donde él toma el desayuno a la mañana y que está muy depresivo. Eso es lo que recién me dijeron dos señores que salieron de adentro del hotel, diciendo que sí, que sí, que lo vieron, que toma acá el café, que está bastante mal. Mica. Que no tiene muchas ganas de hacer... Mica, Mica, ¿podés meterte en el hotel y tratar de hablar con el conserje? A ver, ¿qué te dice? ¿Cuáles son los horarios de Shea? ¿A qué hora sale? Un hotel de 80 mil pesos por día, ¿no? Mira, lo... Sí, decíme. Vale, vale. Yo, a ver, voy a tratar, a ver, vamos a tratar... Me encanta que las puertas se abren solas, es muy top. Chicos, les quiero decir que sale entre 300 la noche y 500. De repente queda habitación. Seguros. Acá es donde Shea se sienta a la mañana. ¿A dónde? A ver, ahí vamos a... Aquí es donde él toma el café. Ahí está. Este es el recibidor del hotel donde él cada mañana se sienta. Claro, ese es el hotel. El tema es, ¿él puede salir? Yo veía un señor con la camiseta argentina ahí en la puerta de Vox, de River. Él puede salir porque hay muchos argentinos. El español no adhiere tampoco a este tipo de... Bueno, lo dijo el periodista que salió. El problema es Argentina. Sí, ese periodista tiene una línea muy marcada, ¿no? No, sí. Pero, ¿cómo es en España? Mica, ¿cómo es? Bueno, no, en España realmente no es como acá. Porque por más que la gente te conozca, tampoco es que son personas que se van a avasallar y tirarse. Y además que la mayoría de los argentinos que viven por acá está un poco desentendido de lo que es el mundo de allá. Entonces, por lo general, tampoco es que si Shea saldría a la calle y eso, por lo general, supongo que no lo pararían ni nada. Hay argentinos ahí en la puerta, hay un señor con camiseta de River. Esos son argentinos que después de algo llegaron. Sí, claro. Sí, acá hay un señor... A ver, acá hay un señor argentino. ¿Quieren que les preguntemos a ver por qué él estaba recién por el hotel? Miren, acá lo tenemos. Una pregunta, señor, una pregunta. Acá lo tenemos. Perdón, perdón. Una pregunta. ¿Usted lo vio a Shea y usted está parando en este coso? No, 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 no lo hemos... Pero... Se comenta que estaba parando en este hotel, pero solo... Vale. Bueno, ven, la gente dice que no, que no, que no lo han visto. Mica, pero ¿por qué metete en el hotel si podés? Gracias. Y habla con el conserje. El conserje, todos los conserjes de los hoteles saben a qué hora entran, a qué hora salen, con quién está. Por ahí te da alguna pista más. El problema es que lo estoy tratando de buscar y lo que pasa es que es un hotel muy, muy toque. Entonces, a ver, estamos acá, vamos a ver si... Miren, ven, esto es lo que es adentro del hotel. A ver, le vamos a preguntar, acá hay un chico, a ver si le podemos preguntar algo. Esto es lo que es la recepción del hotel. Chicos, vean que tampoco es que se está quedando... Te hago una pregunta. Ahí está, ahí está. Ese es el marco. Ahí está, acá está. Entonces, ¿qué tal? Miren, acá tenemos tu nombre. Martín. Martín. Entonces, Martín, español. Sí. ¿Tenés información a ver si Chey Mamón está por acá? Juan Martín Rago. Juan Martín Rago. Juan Martín Rago. Juan Martín Rago. Claro, lo que pasa es que él no lo conoce. Claro. Martín no lo conoce. No. No lo conoce. Es un famoso argentino, Chey Mamón. Juan Martín Rago. Mica. Mica. Mica, un apellido. ¿Cómo se dice? ¿Vieron? No. Chey Mamón. No, no, no. No, Mica. La verdad es que no le suena. Juan Martín Rago. Rago. Tampoco, o sea, es que... Tampoco. Ven, no. Tampoco creo que me vayan... Sí. Rago es el apellido. Tampoco creo que te dé la información de un huésped. La dos cosas. Claro. La dos cosas. Es lo que está diciendo. No tienen 125 habitaciones. Entonces tampoco es que está al tanto de todos los huéspedes. Pero evidentemente sí que los huéspedes están por aquí. Pero en la computadora se puede meter para ver hasta cuando se queda. Pero es privado. No te... Claro. Pero lo podemos intentar. Lo podemos intentarlo, claro. Lo podemos intentar, Mica. Sí, es que... Se te escapó. ¿Qué intentamos? Decime. Acá Martín me está diciendo que... Claro, pero es que ellos no me pueden dar la información porque tampoco saben. Tienen 125. Y además por ahí entró con otro nombre. Tal vez. No debería. Porque él me está diciendo que tampoco lo crean. Tienen que entrar con el pasaporte. No debería. Pero sí, tampoco lo conocen. Entra con su nombre que es Juan Martín Rago. Pero sí podés pedir ante esta situación una cuota de privacidad. Sí, claro. No, o tal vez la reserva está a nombre de otra persona. Porque fue con otra persona, fue acompañado. Fue con alguien. Puede ser que la reserva esté a nombre de otra persona. Mica, ¿sabemos si está solo o hospedado o está hospedado con alguien? No, por lo que nos llega la información está solo. Solo. Pero está encontrándose con gente. Porque recién cuando salieron unos señores que no tuve la oportunidad de preguntarle el nombre, me dijeron que sí que lo vieron y que desayunaba acá lo que comentaba antes. Sí. Que está bastante depresivo, que tampoco hace muchas cosas. Que se lo está viendo poco, pero sí se relaciona con gente. Sí. Luis. Pero ven, ya ven, miren, por ejemplo, el conserje me dijo que no lo conoce, que tampoco, o sea, probablemente no me puedan dar mucho la información. No, por supuesto. Pero realmente, bueno, por acá no lo han visto. Y recién el señor argentino que pasó tampoco es que le interesaba mucho. Bien. Mica, ya vamos a volver con vos. Vamos a seguir con este tema, vamos a volver con vos. Dale. Por supuesto que a mí sí me gustaría hablar con Jay. Por supuesto que sí. Sí. Y creo que me da la impresión que tiene que salir de la órbita que se le armó. Armar una órbita, cuestión que no hubiese repregunta, que no hubiese un montón de cosas que lo descolocaran. Sí. Creo que él se tiene que animar. Yo no creo que... Él pone condiciones cuando dio las entrevistas, ¿puso condiciones? Y sí, al elegir con quién sí y con quién no, estás poniendo condiciones. Yo lo que... No, simplemente elegís con quién hablar. Sí, yo lo que advierto... No, yo creo... Pero ¿por qué pensás eso? Yo creo que en un cuadro como el de Jay, él tendría que haber dado una conferencia de prensa. Sí, pero... A todos parejos. 10.000 preguntas. Él plantea que los tres que eligió, los eligió porque no lo conoce. Pero, perdón, te están revoleando con tu carrera, tu vida, tu reputación. Sí. Él tiene que enfrentar eso. A ver, si es inocente como él dice ser, vos tenés que tener, digamos, la amplitud para responder todo lo que te revolean. Si no, se lo dejás a los demás a que decidan qué es lo que tienen que preguntar. Que supongan, que supongan. Y que supongan. Pero no podés partir de algo. El tema de la edad. Vos podés discutir el resto de mil cosas, pero el tema de la edad es inapelable. Nunca lo pudo responder en ninguna de las tres... Y en una conferencia... Y bueno, entonces, bueno, entonces, bueno, entonces, radicate en Europa y no vuelvas. Pero, digo, por eso, pero salir y contar una y otra vez la cantidad de veces que sea necesario.